Bueno, sobre todo, ya os digo que creo que vais a aprender mucho, pero quienes más vamos a disfrutar, vamos a ser Raúl y yo. Esto lo pasamos como niños pequeños. Sí, sí, correcto. Bueno, pues para todos los que no conocéis, que me imagino que prácticamente todos conoceréis a Raúl por su trayectoria, primero como culturista durante 10-15 años, que estuvo como culturista, amateur y luego profesional y, corrígeme si me equivoco, tres veces competidor en el Mister Olimpia en 2012. Correcto. Y luego, posteriormente, todos conocéis su labor de divulgación, su labor de transmisión de toda su experiencia, la teoría, la práctica que él tiene. Poco como entrenador, porque creo que en los últimos años solo tienes pocos casos con los que sobre todo aprendes y sobre todo profundizas en la nueva averiguación de conceptos, de metodología, de entrenamiento, nutrición, farmacología, etc. Y bueno, antes de que empecemos un poco a profundizar, bueno, pues preséntate, pues si hay alguien que no te conozca o si hay algo en particular que me haya dejado en el tintero, Raúl. No, bueno, siempre hay gente que siempre es nueva, que no nos conoce y efectivamente soy Raúl Carrasco y aunque todos me conocen porque he tenido una larga trayectoria competitiva, tanto como amateur como profesional, lo que más se me conoce en mi carrera deportiva es por haber llegado a competir tres veces en un Mister Olimpia, pero bueno, también se me conoce a raíz de YouTube, del año 2004-2005, cuando empezamos con los vídeos de más músculo por mi divulgación, ¿no? Y a día de hoy, pues efectivamente, Toni, no soy especialmente, no me dedico plenamente a ser un preparador ni un coach, aunque sí es verdad que llevo a gente, ¿no? Me dedico principalmente a la investigación y desarrollo de suplementación deportiva con Amis, como bien sabes, tengo distintos negocios pasivos, me dedico también a divulgación, tengo un canal privado desde el 2018, que la verdad que va muy bien y bueno, y poco más. Y a partir de ahora, pues sigo, me sigue interesando muchísimo y soy un apasionado del autodidactismo y todo lo que tiene que ver con el colectivo del culturismo, del músculo, del fitness, de la salud, de la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues siempre me gusta recordar la anécdota por la cual yo te conocí, Raúl, y la vuelvo a decir aquí. Corría yo creo el año 2012, que fue cuando conocí a Jimmy Atienza y me dijo, dice, oye, tienes que ponerte estos vídeos de más músculo. Mira, saludo aquí a Mauro, que está por aquí. Pues bueno, nada, Jimmy me dijo, mira, tienes que ver estos vídeos y tienes que ver a Raúl Carrasco, que es muy amigo mío, también muy competidor, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo recuerdo, es que era un seminario, creo que es en Granada, aún debe estar por ahí colgado, en más músculo. A ver, decís, Jesús, Jesús, dices que no se escucha nada, a ver si eres tú, porque nadie nos ha dicho más, a ver, nos confirmáis que se escuche bien, por favor. Sí, yo creo que sí que se escucha. A ver, nos decís, por favor. Sí, nadie nos dice nada más, yo creo que sí que se escucha todo bien. Vale, vale. Bueno, pues como bien os decía, pues bueno, hay varios vídeos y os recomiendo que los pongáis, porque bueno, yo los vi en 2012, no sé de qué año era, era de un seminario en Granada. Y bueno, pues a mí me sorprendió, y siempre lo digo, o sea, el culturismo ha sido una de las grandes escuelas para mí como médico. He aprendido muchísimo de grandes culturistas, de preparaciones que he visto, de atletas en los que, como sabe Raúl, en muchas ocasiones ves cosas que los libros de fisiología literalmente, pues no explican absolutamente nada. Y ahí me vi a un tío enorme hablando de rutas metabólicas a MPK, emetor, yo las había escuchado en vínculo con la oncología, y le vi hablando del ácido alfalipoico, de la aceleración del metabolismo, la sensibilidad a la insulina. Yo recuerdo en ese seminario al Porrúo y a Paco Bautista mirándote con cara de locos diciendo, pero este tío que coño nos está diciendo. Pero bueno, fue una ventana, y yo siempre lo digo en la distancia, luego ya conocí a Raúl años después, y nos une una buena amistad, aprendemos creo el uno del otro, pero fue una ventana, Raúl, para que yo como médico, lo vuelvo a decir, me fijase mucho en el culturismo, ya no solo Raúl, a partir de ahí, junto a Jimmy, fue uno de los primeros culturistas con los que trabajé, he aprendido muchísimo, y fue una de las cosas que más me llamó la atención, y me gustaría que hables un poco de todo esto, tú sin haber estudiado medicina, la licenciatura de nutrición, cómo has profundizado tanto, tanto en procesos fisiológicos, enzimáticos, cómo tú le has dado vueltas a la cabeza, cómo tus viajes a Estados Unidos, el contacto con grandes preparadores, ha hecho que eso que tú estudiabas, lo implementases en ti mismo y en otros atletas, y cómo eso ha dado lugar a esa práctica, que en muchas ocasiones, y esto lo hemos hablado muchas veces, no vas a encontrarlo en papers, en metanálisis, en PAMED, esto es lo que en muchas ocasiones yo echo de menos en estos nutricionistas, jóvenes médicos, que con 25-26 años, recién salidos de la carrera, se cargan de razón, se dan golpes en el pecho, afirman con rotundidad, las cosas son así, las cosas son así, porque vienen en los estudios, y bueno, nosotros que ya tenemos una edad, que ya hemos tenido cada uno un recorrido, pues yo creo que los tendemos a ver un poco con ternura, o sea, decir, hostia, estás meando fuera del tiesto porque luego esa práctica, que es la que en definitiva va a permitir que tú ves a simple vista a un tío y sabes lo que le tienes que dar, y no hay que estudiar en muchas ocasiones tanto, y no ves eso en la literatura científica, te lo da la práctica, y yo creo que tú has sido un abanderado, posteriormente detrás de ti han venido muchos de tu escuela, pero me gustaría un poco que hables de cómo has unido toda esa teoría, el culturismo, la práctica en ti mismo, y yo sé, te has biohackeado, tú ya eras, pues bueno, una persona ya estabas con tus medidores de glucosa, ahora ya por suerte tenemos los CGM, pero bueno, tú ya hace 20 años ya intuiste por dónde iban a ir los tiros 20 años, 20 años antes de que salieran los CGM. Además, fíjate, Tony, antes de comentarte un poco, fíjate que no solo ya los CGM, que para mí, bueno, ya sabes que estoy encantadísimo, voy por el cuarto creo, el lunes me pongo otro, porque siempre hay que investigar mucho con la alimentación, con los tipos de cocinado, con las variaciones, por ejemplo, de los arroces, de los cereales, es decir, con la mezcla de fibras, de proteínas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hace poco, bueno, en la última revisión médica normal, le decía yo a mi doctora, comentando el tema del control de los CGM, yo en casa tengo, lo compré en China, tengo varios aparatos medidores de sangre, de sangre, tengo uno de lípidos, de colesterol, tengo otro renal, de la urea, que con eso me he hecho montones de pruebas prácticas de cómo se sitúan los entrenamientos, ¿vale? Es decir, con los diferentes tipos de entrenamiento, diferentes sistemas de entrenamiento, alimentación, cómo la urea sube, baja, se mantiene, es decir, yo propio en mi casa, cuando tengamos la oportunidad de hacer otro directo, te lo enseñaré, que lo den en la oficina, tengo varios aparatos que hace ya años que no compro los sensores para poner la sangre. Pero sí, claro, prácticamente toda mi carrera deportiva, y siempre lo he dicho desde siempre, siempre ha estado muy arraigada a esto, al conocimiento, yo siempre lo decía, yo me iba a competir cuando me hice profesional a Nueva York y a mí me encantaba hacer experimentos con la puesta a punto, yo siempre digo, en el tema de puesta a punto, culturismo, preparación, es lo más fácil. Al final, el protocolo para llevar a un competidor es muy fácil, es sota, caballo y rey, solo hay que estar muy, muy pendiente y saber qué camino escoger. Ahora, preparar a alguien para que esté saludable, para que sus metabolismo energéticos fluyan, se encuentren bien, todo esté estable, eso es más complicado. Entonces yo, durante toda mi carrera, me he encargado de leer, de estudiar, he sido un gran apasionado de la teoría, pero claro, al final, con el tiempo, y por eso mucho ahora, en todos los seminarios que doy, hace poco estado hace unas semanas en Chile, y siempre digo lo mismo, hay una gran diferencia, cuando hablamos de culturismo, quizás en otros contextos no, pero cuando hablamos de musculación, de culturismo, la teoría que yo tanto he estudiado, he estado a ver que no es lo mismo la teoría que la práctica, y me ha pasado con la suplementación, con la nutrición, en todo, por eso cuando veis un seminario, siempre digo, mira, ya hay muchos divulgadores de teoría, ¿vale?, que se ponen un PowerPoint con una teoría y te dicen, mira, esto es así, 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 asado, pero que lo dice esto, ¿vale?, pero la práctica es totalmente diferente, en todos los contextos que hablemos, en nutrición, en farmacología, o sea, cambia mucho la cosa, obviamente la teoría está para ahí, la teoría está para aplicarla, pero si empezamos a rebuscar o a hablar sobre algún detalle de los puntos que hay en nuestro deporte, en el colectivo del cine y el culturismo, hay un gran abismo entre la práctica y la teoría, y a día de hoy, pues, sigo viendo barbaridades, que por culpa de las redes sociales, pues, van ahí, ¿no?, todavía veo lo de los 5 gramos, 5 o 6 gramos de sal antes de entrenar, o sea, esas barbaridades, mira, ayer mismo hacía un directo con Cormac, y hablábamos de los aminoácidos en forma libre, recuerda, Toni, cuando Milos estuvo aquí, bueno, yo presencié tus primeros cursos en Vito B, con Luciano, y hablábamos de los aminoácidos en forma libre, de la repercusión, de la poca repercusión o nula que tenía de catabolitos nitrogenados, ¿no?, entonces, claro, yo hacía pruebas con ello y decía, bueno, pero esto no se correlaciona con la realidad, o sea, una persona que toma 15 o 20 gramos de aminoácidos en forma libre, e incluso durante el entrenamiento, la urea sobrepasa los valores de referencia por encima del filtrado glomerular, es decir, claro, ¿qué pasa?, que hay que matizar, que hay que matizar, porque no es lo mismo tomar, en este caso, este ejemplo que estoy poniendo, que se me ha ocurrido, 5 o 10 gramos de aminoácidos esenciales, que tomar 20 o 25 gramos en una hora, entonces, claro, todo va cambiando y muchas veces hay que matizar, matizar el contexto de lo que hablamos. Y, bueno, tú un poco, Raúl, que te, pues bueno, viviste, ya podemos decir, a mí no me gusta hablar de esos términos de old school ni old school, pero bueno, sí que viviste un poquito esos años, yo creo que dorados, de finales de los 90, primeros de los 2000, donde hubieron grandísimos culturistas, tú, Jimmy Atienza, Paco Bautista, etcétera, ¿cómo estás viviendo, yo creo que ahora, esta época tan dulce, especialmente a nivel mediático, no sé a nivel mundial, pero sí que especialmente a nivel de España, yo me quedo asombrado, fíjate, pues esos años 2009, 2010, 2012, cuando yo empecé a trabajar, pues en Bitobes, entra en contacto con los primeros culturistas, los primeros a los que ayudaba, yo veía, pues, las penurias con las que realmente se tenía que enfrentar un competidor y un competidor prácticamente con la tarjeta pro para conseguir sponsorización, para conseguir los viajes, para que le ayudaran con la comida, con la ropa, donde tenía que trabajar externamente, donde fuera, para tener dinero para su familia y lo que le sobrase, pues hacer preparaciones para pagarse su preparación y ahora, o sea, a mí me asombra cómo mediáticamente, ya no el culturismo, sino todo lo que gira alrededor, del fitness, ¿vale?, de las puestas a punto, de la estética, que tanto en hombres como en mujeres está mucho más aceptado y lo cual ha favorecido que hayan divulgadores, canales de YouTube con cientos de miles, ¿vale?, pues hablando de culturismo, pues el auge ahora de Ángel Calderón, de tantos competidores que hemos visto en el Ministerio Olimpia, españoles, Rubén López, pues es que estamos en una época dorada, tú, pues bueno, ¿cómo lo estás viviendo y por qué piensas un poco que está ocurriendo este tránsito donde podemos ver cómo Pradels es capaz de llenar un auditorio de críos, que son críos cuyo ídolo es este niño, porque aún es un niño de 25 años, pero que ya lo están idolotrando y lo están siguiendo y así podríamos hablar, pues es que bueno, es que las redes sociales están inundados y yo creo que en tu época la marcas con que os dieran poco más que algunos batidos si os ayudaran quizá en algún viaje, yo creo que más allá de ahí no pasabais. Sí, efectivamente, sigo opinando que las redes sociales a nivel mediático pues ha traído muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Lo negativa, la desinformación, es decir, cualquiera puede divulgar de cualquier cosa y hay mucha desinformación y poco se muestra la realidad, ¿vale? Porque al final es como Google, es infinito y una información se multiplica por cinco billones de veces e incluso en diferentes idiomas y al final siempre es la misma información pero quizás no te ha llegado la información correcta, ¿no? Y claro, cuando yo empecé pues no tenía nada que ver, es más, yo en las redes sociales yo empecé tarde, retirándome de mi carrera deportiva 2015 aproximadamente es cuando yo empecé en Instagram, prácticamente, yo empecé muy tarde. A día de hoy ser mediático por medio de la divulgación, por ejemplo, simplemente por el método visual en YouTube, grabando entrenos, etcétera, etcétera, pues eso, claro, ayuda a monetizar al atleta y ayudarlo a dar ese empuje que económicamente el culturismo es muy, muy, muy caro, ¿vale? Ya no solo a nivel profesional, yo creo que ahora mismo es más caro competir a nivel amateur que profesional porque el profesional si quiere competir en un campeonato no tiene que pagar un dinero extra, una tasa, paga anualmente la tasa y se acabó, pero un competidor amateur tiene que pagar mínimo de 150, 250 euros cada campeonato y claro, cuando un competidor se prepara mínimo compite tres, cuatro, cinco veces, súmale viajes, súmale gasolina, estancia, comida, a nivel de suplementación, a nivel de farmacología, bueno, pues esto al final es lo que yo pienso, el culturismo ha llegado, si es verdad que estamos en una época dorada donde hay más oportunidad para ser profesional y esto yo creo que se debe un poco a la industria del fitness, en este caso las federaciones, todas las federaciones han hecho ánimo o han creado una estrategia para hacer crecer esto, en este caso dando más carnes profesionales, dando la opción de ganar más carnes profesionales y aumentar más la cantidad de público, además este año se ha podido ver en el Mister Olimpia como la cantidad de competidores que antes era un máximo de 200, este año ha estado en cerca de 500, 600 competidores, ha sido algo tremendo, eso al final aumenta y monetiza más lo que la industria, pero si es verdad que es lo que iba a comentar antes que además de estar en una época dorada, el culturismo ha cogido una vía que yo por llamarla de alguna forma la llamo la vía radical, se ha radicalizado mucho, es decir, la frase de más no es mejor, o sea, en el culturismo ya no se cumple o no se quiere cumplir, es decir, se ha radicalizado en más entreno, más fármacos, más calorías, más nutrientes, más, 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 ¿vale? Y de ahí, bueno, también, y tú lo sabrás muy bien, la alarma social que hay en las redes sociales respecto a los grandes problemas que están teniendo a los atletas y eso, en tu caso como médico, yo no soy médico y, pero no te puedes imaginar, como soy un aficionado a esto, a la salud, un aficionado a la medicina, no te puedes imaginar, bueno, o sí te lo puedes imaginar, la de gente de España y del resto del mundo que me contacta con problemas y yo pienso, si cada persona que tiene un problema que me contacta y me pregunta, se lanzase a publicar eso en redes sociales, joder, habría pánico, habría pánico, a nivel de todo, a nivel de hipogonadismo, de problemas renales, porque claro, ya sabes que esto está un poquito mediado todo por los vídeos, ¿no? Grabé un vídeo en Más Músculo hablando un poquito de la base del hipogonadismo, bueno, se puede imaginar la de cientos y cientos de mensajes de analíticos, me llovían las analíticas y yo decía, coño, yo no soy médico, que yo soy un aficionado, claro, y doy mi opinión, pero SSH y LH a cero y cero diciendo, pero yo no sabía esto, ¿no? Bueno, y un caso que estamos tratando nosotros mucho últimamente, los problemas cardíacos, las proteinurias, bueno, se puede imaginar la cantidad de proteinurias que hay por el exceso de, bueno, por las burradas en el entrenamiento, esos esfuerzos al límite y más allá, esos excesos de proteína, esos excesos calóricos, es impresionante y la gente me pregunta, pero es que yo soy totalmente, es que yo no siento nada, no, no, es que a no ser que estés en una fase avanzada, eres totalmente asintomático, ¿vale? Pero al final, Toni, bueno, tu labor como médico, el médico deportivo, forma parte de una atleta, de una atleta y no solo que no sea profesional, sino de una atleta serio, es decir, un atleta vinculado al fitness o al culturismo, sea del colectivo que sea, es que obligatoriamente tiene que estar respaldado por un médico, porque la traca que se le da a un metabolismo es impresionante, pero una traca impresionante, un culturista a día de hoy no va al gimnasio a hacer una hora de pesa y saludable, va a matarse, ¿vale? a elevarse una CPK a 3.000 o a 5.000 y no tener un equilibrio, entonces alguien, tanto el COAS, el preparador como su médico deportivo, si es verdaderamente le interesa su salud, le debe tener un equilibrio, ¿vale? Y saber, aprender a alimentarse, a saber encontrar esa cantidad de proteína dentro de lo máximo más eficiente posible, saber ir a entrenar dentro de los... dentro de ese máximo posible lo más eficiente, o sea, en todo, en todo hay que encontrar esa eficiencia, y para encontrar esa eficiencia para las ganancias de músculo, el que quiera clasificar para un Mister Olimpia, pues no tienes que matarte, porque claro, en este campo cuando te matas y encuentras un problema puede que no sea reversible, que es lo que está pasando, que es lo que está pasando. Claro, claro. Entonces, yo creo, fíjate, Tony, perdona, y fíjate que yo veo una tendencia peor. Esa tendencia, repito, que no siempre se refleja en redes sociales, pero si a mí o a ti nos diesen permiso para reflejar la gente o los atletas que no siempre son conocidos, que tienen problemas, joder, la cosa va mal. Y yo creo que vaya peor, porque estamos en un radicalismo, estamos en un radicalismo en todos los sentidos. Y va a llegar un momento que esto va a tocar techo. Ya el año pasado tocó un poco de techo, porque bueno, por mala suerte, es que en los dos últimos años accidentes cardiovasculares y podemos entrar en polémicas de ya sabemos los agregados, de que si de vacunas, de que si esto o lo otro, vale, pero ¿y el caldo de cultivo donde se está generando ese agregado? Vale, que es un agregado como el tabaquismo, como lo que sea, pero bueno, que tú sabes que está a la orden del día tener un HDL por debajo de 10, por debajo de 10. Sí, 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 efectivamente. Bueno, y que después otra dinámica que se está cogiendo en el deporte es, bueno, ¿tengo la tensión alta? Hipotensión, vale. ¿Tengo proteinuria? Vale. ¿Tengo un problema cardíaco? Esta medicación. ¿Tengo el colesterol alto? Otra medicación. Pero bueno, el caso es, hay que buscar un equilibrio para intentar mediar eso sin medicación, porque al final estás tomando cuatro o cinco medicaciones para remediar más los cinco o siete sustancias de anabólico que te estás tomando. ¿Vale? Y al final es que eres, es una farmacia, una farmacia andante. Por lo tanto, es trabajo, que bueno, es trabajo, es obligación del atleta tener un control médico y un control del deportista, perdón, del preparador, del coax, como queramos llamarlo, del atleta. Yo por eso siempre digo y aprovecho siempre que yo no soy preparador y ni quiero serlo. Es decir, a la gente que preparo la llevo porque es mi hobby, me gusta y lo llevo de corazón. Pero para llevar el control, el control verdaderamente, que hay que llevar de un atleta, tanto interno como externo, es que no se puede llevar más de cinco personas, Tony, más de cinco o seis, siete personas. Es muy complicado. Bueno, vamos a poner a alguien que se dedique y lleve a treinta. Pero que es muy complicado y hay que tener muchos parámetros. Y hace analítica cada tres meses. Cada seis meses. En plena preparación. Mira, si ves una analítica, bueno, y la habrás visto, en el estado post-competición de un competidor, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, todo eso se puede prevenir. Se puede prevenir en todos los contextos. Pero, al final, lo que nos suele pasar, tenemos que tocar techo, ¿vale?, para que esto se remedie un poco. Sí, mira, fíjate, mira, el otro día hablaba con Roberto Castellanos, con Robert Balli, y me dijo, oye, Tony, pues lo mismo. Yo creo que ya con la madurez, gente como tú, pues Paco Bautista, Sergio Dufó, Roberto Castellanos, todos los que habéis hecho, y creo que también habéis tenido que hacer las barbaridades que se tienen que hacer en la juventud para luego, de forma retrospectiva, decir, la madre que nos parió, y tener la sensatez, ¿vale?, con la que uno empieza a trabajar, pues eso, pasados los 40 años o cercano a los 40 años, que es cuando se alcanza, yo creo, la madurez y uno puede empezar a trabajar bien, ¿vale?, pues me decía, oye, Tony, vamos a hacer un curso, pero hablando de la problemática, vamos a hablar de la historia de los anabólicos, cómo actúan, pero especialmente la problemática, los efectos secundarios, porque es que se le ha perdido el miedo, y te lo dice alguien que no la ha tenido, o sea, que no la ha tenido miedo, y yo veo en consulta muchos deportistas de todos los rangos, ciclistas, nadadores, futbolistas, etcétera, y creo que, como tú bien dices, es que, dopaje, efectos colaterales, sobreentrenamiento, va a existir siempre en todos los deportes, el doping, en el olimpismo, siempre ha existido, pero ha existido relativo control, el gran problema, que es que yo veo en el culturismo, y me gustaría que hablaras un poco de tu época, o hace 20 años, esos grandes culturistas, que creo que fue la época dorada del culturismo, vale, pues con Coleman, Calder, Lebron, pues Flex Wheeler, todos, pues hombre, es que yo creo que habían 10, un elenco de 10 tíos que habrían ganado ahora mismo, el Mister Olimpia, vale, y que no sé si harían las barbaridades que se hacen hoy en día, creo que se maduraba más lentamente, había una progresión, había unos años previos donde se jugaba con menos dosis, al menos es lo que muchos me habéis transmitido, pero es que claro, como tú bien has dicho, ahora el más es mejor, no solo se lleva la química, es que a nivel de comida, las barbaridades que yo veo, a nivel intestinal, de dispepsias, de hipercloridia, de, o sea, unos balones intestinales, unos sobrecrecimientos bacterianos, porque es que al final no hay motilidad, están reventados, el propio sobreentrenamiento, el sistema nervioso, a nivel mental, lo que yo estoy viendo en consulta, es que va más, y el gran problema es que no lo veo tanto en competidores, sino en críos amateurs, que con 23, 24 años, o sea, el drama de críos con 22, 23 años, que llevas dos años, un año y medio entrenando, no ha dado tiempo aún a tu apogeo, donde quizá te puedas plantear usar química, y ya estás cayendo, y aquí, corrígeme, yo creo que el gran problema que yo veo es que hay mucha gente que tras un año de hacer una competición se está metiendo a coach, ¿y qué es lo que ocurre? Yo he visto preparaciones tuyas, he visto preparaciones de gente pues ya madura, que lleva sus años y que no tiene nada que demostrar, y cuando no tienes nada que demostrar, vas buscando la madurez, la sostenibilidad, y que el cliente aguante muchos años, y que sea papá, que sea hijo, que disfrute, que tenga una longevidad en su vida, pero el coach que entra con 27 años en este mercado, que quiere ganar dinero, y tiene a pequeños chavales que son Ferraris, pues le voy a meter 3.000 de testosterona a inicio, porque quiero que en el siguiente campeonato todos digan, ¿quién es tu entrenador? Este tío, y me llevan las ofertas y yo crezca como la espuma, si al año siguiente acabas en diálisis, o acabas en una lista de espera de trasplante a corazón como a mí me han venido esos pacientes, y luego su entrenador se ha desentendido y nos toca luego a mí llamar a otros cardiólogos no sé cuántos, a ver qué hacemos con el chaval que le ha dado un ictus y no sé qué y no sé cuántos y te lo ves llorando al tío de 100 kilos y ahora hago con mi puta vida, y esto, todas las semanas tengo algún caso de estos, y por eso creo que la responsabilidad también de todos los que estamos aquí es hablar más de los efectos secundarios que todo lo bonito que hay detrás de este deporte que es precioso y por desgracia pues se empaña, y creo que aquí también tienen mucha responsabilidad los coach emergentes que en muchas ocasiones pues entran y salen, pero no sé tú qué me dirías de todo esto, cómo lo ves tú, en relación a tu época, claro, yo mira Tony, yo tengo mi propio análisis, ¿vale? porque es lo que más me ha gustado analizar, analizar y analizar y antes de nada decirte, mira, que el trabajo más fácil a día de hoy es ser coach o preparador y eso es lo que está pasando, es decir, al final contratas a un gran preparador, quien sea, le copias un poco lo que hace y eso al final es lo que hace con todo, es decir, si ahora mismo enseñamos la preparación de los 5 o 6 preparadores más conocidos del mundo, vamos a ver que las cantidades son similares, eso es muy fácil, ¿vale? Al final, el trabajo de un coach es estar muy pendiente del atleta al milímetro de sus sensaciones, de su salud y por supuesto de su aspecto físico de cómo va cambiando, ¿vale? pero a la hora de aplicar un plan de farmacología, de nutrición, de entrenamiento, pues yo lo estoy viendo a día de hoy, es el mismo que lleva X preparador americano o italiano, el mismo para todos, ¿vale? Sin saber repercusión, sin saber nada, yo estoy viendo, yo sigo viendo a día de hoy preparaciones españolas, italianas, de Estados Unidos, mezclando espironastolona con termizartán, sin haber controlado previamente, bueno, unas interacciones increíbles, ¿no? Y fíjate, una curiosidad, porque sí es verdad que ha habido un bache, una meseta, como queramos llamarlo, de una época en lo que respecta al tema de farmacología, es decir, prácticamente yo siempre he sido sincero y lo seré, porque yo no tengo nada que ver, a mí me preguntan, oye Raúl, ¿cuánto consumía? Y yo te digo miligramos por miligramos, pero ahora y en cualquier programa, yo te lo cuento, porque, bueno, no tengo nada que esconder y creo que puedo ayudar más que perjudicar, ¿no? Entonces, yo prácticamente, yo creo que he llegado a competir con lo que a día o de hoy es un ciclocrucero, ¿vale? Totalmente, totalmente. Pero fíjate, yo en mi época yo conocía, bueno, y seguía al ya fallar... Perdona, Raúl, perdona, ¿en tu época se hacía Blas Sancruz o se cortaba? No, hubo, ya te digo, ha habido una meseta en el que cuando yo empecé sí se hacía Blas Sancruz, pero después se dejó de hacer. Es que al final el culturismo sigo diciendo, y lo repito muchas veces, como dice Milo Sárce, es culobeo, bueno, lo podemos decir de muchas formas, ¿no? Vamos a decir monobeo, monodamio, ¿vale? Y al final es eso, es lo que se ponga de moda, es lo que hace la gente. Pues, fíjate, una anécdota, cuando John Middorf aún vivía, John Middorf era una persona que estaba muy arraigado a médicos, se comportaba mucho por la salud, por la nutrición, por la suplementación, por los valores lipídicos, y cuando tuve la oportunidad, bueno, coincidí con él en muchas competiciones, era una persona súper amable, súper humano, y la relación que tuve con él ya desde casa, ¿no? Online, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Que buscamos los competidores, siempre la ayuda de otro preparador para mirar o para ver, ¿no? Entonces, cuando pude, cuando pude ver por primera vez lo que John Middorf en este caso recomendaba o me recomendó, claro, yo pensaba, yo decía, mira, y lo sigo pensando ahora, yo no creo que un cuerpo humano, un metabolismo humano sea capaz de aguantar a largo tiempo esas cantidades de química, es que no lo creo, ni tampoco creo, y también creo que cualquier atleta con genética puede llevar a cumplir su sueño de ganar un Mistero Olimpia o competir en un Mistero Olimpia sin esa clase de burrada. Pues recuerdo esta preparación de John Middorf que con Milo Cerce me pasó lo mismo y yo dije, pero esto, esto lo aguanta, esto lo aguanta un metabolismo, ¿cómo controlas esto? un año, dos años, cinco años, esto tiene que estallar por algún lado. Entonces, pues fíjate, él falleció por un trombo, un infarto, a ver, no me estoy justificando ni poniéndolo de ejemplo ni que tenga que ver con los esteroides, pero bueno, ya sabemos que los esteroides repercuten muchísimo en el que te puedas crear trombos y matarte de un infarto, una embolia cerebral, una embolia pulmonar, está claro, ¿no? Entonces, y sigo creyendo lo mismo, Tony, sigo creyendo que en ese aspecto hay un radicalismo increíble y cuando yo competía, pues había una etapa, una meseta en el que no había ese radicalismo, miraba los exestomilos, los demás preparadores, prácticamente de palumbo, etcétera, etcétera, eran preparaciones de 750 miligramos de testosterona y 500 miligramos de un anabólico, ¿vale? O sea, no había más, pero es que ahora triplica y cuatriplica esa cantidad. E incluso a día de hoy hay culturistas profesionales, hispanos y algún español, que consumen esa poquita cantidad porque creen en esas cantidades y al final es lo que tú dices, hace falta más una estabilidad en el tiempo, una madurez para madurar ese músculo y esa calidad, no querer correr demasiado y aplicarlo todo a la farmacología porque esa es otra. Yo veo el plan, cuando hablo de plan, me refiero a un plan general que engloba la nutrición, la suplementación, la entreno y la farmacología y muchas veces se pone en discusión que el culturismo, la parte farmacológica es un 5, un 10%, un 20, un 30, cada uno tiene su opinión, pero a día de hoy ves el plan de farmacología de cualquier preparador y tú dices, bueno, es que es el 90%, esto, es que, pero, 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 pero quién va a discutir eso, es el 90% y yo creo que el, que el culturismo y este deporte, yo creo que no, que no se merece esto. Ahora, ¿por qué hay esa exigencia? ¿Por qué se llega a esto? Pues bueno, como dice Milos Arce, monoveo, monodago y también las federaciones pues tienen la culpa sobre todo, bueno, cuando hablamos de la categoría open, de, de buscar ese, ese superhéroe fantástico que raye lo imposible, que compita al borde de la muerte, pero que, bueno, que se suba un tío con 150 kilos de músculo, ¿vale? Que es lo que, que es lo que se espera. Tú, tú, Raúl, bueno, que como bien has dicho, te has comido y has estudiado preparaciones de hace 20, 25 años, la de los últimos años, recibirás, estoy seguro, preparaciones que verás de, pues bueno, de múltiples preparadores, ¿crees que actualmente o tú me dices, mira, hay cosas que se me escapan y yo no logro ver determinado tío, pues no sé, Hanny Rambo, ¿vale? Pues bueno, que lleva ahora mismo a Chopin y a Krinschup y a Bumstead, ¿vale? Y pues bueno, puede ser considerado, ¿vale? El tío, pues que mejor sabe llevar a un culturista, etcétera, piensas que igual que hace 20 años se asumía que el competidor español se tenía que trasladar a Estados Unidos y quizás ha sido la traba y no era tanto, ¿vale? La diferencia que realmente existía, ¿vale? Pero bueno, sí que yo creo que todos pasasteis, ¿vale? Pues por Chris Aceto, por George Farah, ¿vale? Pues por muchos gurús de allí, ¿vale? Entonces ahora podríamos poner de forma paralela a Hanny Rambo, pero ahora mismo ¿crees que existen esas diferencias con los preparadores europeos o de España? ¿Crees que hay algo que aún se escape o se ha estandarizado todo ya más o menos entre los diferentes preparadores? Más que nada, Tony, te puedo hablar de cuando yo estaba en la propia práctica, es decir, yo trabajé con George Farah, que lo acabas de nombrar y con muchos otros preparadores y bueno, en el tema farmacológico, pues no es lo que se ve ahora de farmacología, lo que pasa que cuando un preparador o un coax o un atleta empieza a comparar diferentes preparaciones, siempre se queda con que más es mejor, ¿vale? Y siempre va a la farmacología más alta, además, hay muchísimos que creen que cuanto más es mejor, ¿vale? Yo creo que todo se va estandarizando al final, todo se va estandarizando y para esto no hace falta tampoco creer, sino verlo, porque al final en nuestro colectivo las preparaciones fluyen, es decir, mis preparaciones le llegan a otro y las de otro me llegan y al final yo tengo preparaciones de, bueno, preparadores que me he preparado, Jorfara, Jani, las mías propias, de Fran, a Fran le llegan las mías, a Romano las mías, a Romano me llegan las suyas, porque al final cuando contratas un plan pues todo eso va rondando y vas viendo y al final todo va viendo que se va estandarizando, ¿vale? en cantidades, en estrategias también de nutrición, en estrategias de puesta a punto, por ejemplo, hablando de la sal, ¿no? Antiguamente la mayoría de preparadores uno sí, uno no, pues unos mantenían la sal y otros la quitaban, ahora es muy difícil que te llegue una preparación en el que te diga quita la sal una semana antes, es muy difícil, por lo tanto todo se va estandarizando, ¿vale? Mira, y aquí meto un poco a Milo, o sea, mira, en el último seminario que di con Milo, bueno, yo con Milo tengo mucha amistad, Milo comentó, comentó en público y nos comentó de que, bueno, las últimas estrategias de los Misteriolimpia, una vez que están secos y están duros en la puesta a punto, eran utilizar la oximetolona, ¿no? Claro, la oximetolona incluso en mis tiempos... ¿Semanas previas a competir? Semanas previas, ¿no? Y él dijo, él dijo un atleta profesional y después, en privado, ¿no? Los dijo Jai Kaller, ¿no? Llegaba a tomar hasta 300 miligramos de oximetolona las semanas antes, ¿no? Aparte, si algún día creo que podemos invitar al programa de conectados a Milos, yo creo que Milos es abierto y lo dirá, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Voy con esto que, fíjate, la oximetolona hace unos años pues prácticamente se descartó, ¿no? Y el simplemente que haya una llegada por medio de la divulgación en un seminario como, por ejemplo, el que di con Milos que tiene un alcance impresionante, hace que esa moda otra vez, bueno, o no moda, sino esa práctica, claro, esa práctica, ¿qué pasa? Que de buenas a primeras es poco, es raro ver la preparación de un competidor que no incluye la oximetolona las semanas antes de competir, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que al final son tendencias modas como queramos llamarlo porque después, claro, se estandariza todo, se estandariza todo en el tema de la química, la nutrición, la suplementación. Si mañana Honey Rambo o C-Bomb sale diciendo algo muy nuevo, muy novedoso, algo paradójico, pues seguramente eso es como una bomba atómica que llega a todos los rincones del mundo y se empieza a poner en práctica y al final es que lo que es la preparación individual, individualizada, pues no se lleva porque habrá gente que le venga bien utilizar una sustancia o no le venga bien utilizar esa sustancia. ¿Qué pasa? Que cuando eres coax individual en cada atleta te roba mucho tiempo. Entonces, ya no puedes llevar a 100 competidores. ¿Vale? Y ese es uno de los grandes problemas. Pero esto se está estandarizando. Pero el gran problema es ese. Y lo que hemos hablado anteriormente, las redes sociales en ese aspecto hacen mucho daño. Y yo es algo, Toni, que nunca me he sabido llevar por una, por las modas, ¿no? Mira, y este lo he repetido en muchos directos. Cuando Milos estuvo en, bueno, tú lo presenciaste, estuvo en España, estuvo en Vitobés, estuvo en la sala donde dábamos los cursos, las conferencias, que Milos trabajaba por la mañana y Milos, pues bueno, accedió a ayudarme para la apuesta a punto de la Olimpia, la preparación. Y yo, Toni, sinceramente, cuando yo no creo en algo, no creo en algo. Es decir, no, o sea, si yo no creo que me tengo que inyectar un test de 250 todos los días de lunes a domingo durante seis meses, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque con 300 miligramos de propionato y 300 miligramos de boldenona, yo he quedado dos segundos en un Toronto Pro. ¿Vale? Y si para hacer eso, y si para ganar o quedar campeón de un Olimpia, que yo eso no lo hubiese conseguido en la vida porque no tengo esa genética, hay que hacer eso, pues no lo hago y en ese caso no lo hice porque yo cuando me retiré de mi carrera deportiva como profesional fue por las lesiones, pero a mí sí es verdad que me quedaba todavía un añito o dos, podría, con la operación de espalda podría haber seguido. Pero yo no era partidario desde ese tiempo, 2015, donde hubo esa ola, digamos, nueva en todos los aspectos de todo, de nutrición, de química, es más, la proteína en la era John Midos y digo era porque en cada momento se pone un preparador de moda, ¿vale? Dave Palumbo se puso de moda 2009, 2010, 2011, todos seguimos a Dave Palumbo en todos los sentidos, Sean Nichol, John Midos como acabo de comentar, pero yo pienso que las personas tienen que tener su propio, los preparadores, o valetas, su propio criterio a la hora de hacer algo y no hacer un protocolo estándar que te va a llevar al desastre. ¿Cuál es el problema del protocolo estándar? Tony, que cada vez es mejor, cada vez es más, cada vez es más, 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 más. Y ya te digo, yo no soy, yo no me considero un preparador de culturismo, solo llevo a quien yo quiero, pero bueno, los que están, los que están conmigo y los que llevo, les demuestro, les demostraré que pueden conseguir ese objetivo que cada uno individualmente tenga con un control y sin llegar a cantidades suprafisiológicas, ¿vale? Como, o sea, no creo, no creo, no creo en ellas y sobre todo creo, creo, creo en la vida. ¿Qué es algo que es lo que hay que creer? Claro, sabiendo pues que poco a poco todo se va estandarizando y que pues bueno, al final tampoco hay muchos secretos, quizá el único secreto al menos a corto plazo sería hinchar anabólico a una persona quizá el año siguiente, ya es que ni vive, pero bueno, tú has generado la fama, ese sería el único secreto, la osadía que pueden tener algunos, pero yo creo que también el tiempo deja cada preparador en su sitio, quien trabaja así también yo creo que va a tener las patitas muy cortas y no va a tener mucho recorrido. Pero yo creo que hay algo fundamental, acabas de hablar ahora mismo de esto, evidentemente quien se mete en el culturismo y especialmente a efectos profesionales sabe que se la juega, ¿vale? Al igual que quien se sube a boxear va a tener daños neurológicos, el jugador profesional de rugby, de fútbol americano, quien hace automovilismo, hay riesgos inherentes al propio ejercicio profesional de cada deporte, el culturismo mucho más allá, pero ya no sólo por el anabólico, el sobreentrenamiento del que has hablado, las horas de no dormir, las ingentes cantidades de comida, los problemas intestinales, las hernias y los pinzamientos neuronales, ¿vale? Pero hay algo crucial y aquí puedo dar fe, ¿vale? Pues bueno, cuando he tenido la oportunidad de hablar con Raúl de preparaciones de algún atleta suyo, ¿vale? Y sé tu recorrido cómo, quizá, bueno, ese estudio tan profundo de cómo es la fisiología y el haber entendido que cuando hay una homeostasis, cuando hay una correcta sensibilidad a la insulina, cuando hay una correcta capacidad de generar una entrada de nutrientes, de aminoácidos esenciales, de generar glucógeno, de hidratación, minerales, cuando hay una correcta homeostasis del sistema nervioso para que el atleta esté bien. Hoy hablábamos de cómo un viaje a competir a Estados Unidos simplemente por el estar 12 horas en un avión, el nerviosismo, te puede hacer perder 6 litros de agua. El tener todo eso en la base y saber que el atleta tiene que cuidar al milímetro toda esa base fisiológica para que la guinda del pastel ya sea esa química que inherentemente va a generar efectos colaterales pero que eso nos va a permitir que sea la mínima dosis lleva a que muchos de tus atletas se sorprendan de decir cómo es posible que con esta mierda de dosis esté subiendo, esté creciendo y sobre todo sin efectos colaterales. Ese debería ser el foco para mí y la gran llave maestra de todo preparador porque esto en realidad en todos los deportes se está permitiendo vemos en el fútbol vemos en ciclismo cómo se está llegando a los 38, 40, 42 años porque cada vez se sabe mejor cómo funciona el cuerpo antes con los futbolistas se les infiltraba corticoides sin parar y se tenían que retirar a los 31, 32 porque eso ya no ocurre porque hay más aplicación de nutrición de osteopatía de fisioterapia de relajación de múltiples técnicas igual que en el ciclismo que Alejandro Valverde se haya retirado con 42 años este debería ser el foco también en el culturismo que es algo que tú profesas y creo que cada vez refinas mucho más para que sí evidentemente al final hay que recurrir a la química pero que sea esa guina del pastel que adhiere todas las herramientas no totalmente y bueno y es el pan el pan del día a día o sea tener fisiológicamente ese equilibrio interno esa homeostasis porque bueno sobre todo para sobre todo a los competidores que juegan tanto en ese en ese extremo que tan importante es una puesta a punto en lo que repercute en la hidratación la carga la descarga claro si no hay un equilibrio interno adecuado pues de nada vale de nada vale y al final se juega con muchos parámetros se juega con mucho estrés físico donde ese pues donde bueno donde puede haber y hay desequilibrios en este caso en la 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 insulínica en 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 la resistividad de 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 nutrientes y y yo lo veo Tony yo no a nivel profesional sino a nivel amateur cuando voy a presenciar campeonatos de los pocos que que voy y puedo ver a un competidor encima del escenario ya puedo intuir cuáles son los problemas internos que hay vale o cuando algo o cuando algo ha fallado también cuando un competidor eh eh acaba de 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 competir y de buena primera se hinchan como como globo hay ahí una una zararca hay unos unos edemas vasculares impresionantes eso ya viene viene antepuesto de 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 un estrés de un desequilibrio interno eh renal cardíaco de de lo que sea eh entonces es muy importante tener ese equilibrio interno y ese equilibrio interno la única forma de mantenerlo de mantenerlo estable es por medio de la de la nutrición del control de la nutrición el control de la suplementación que también ayuda e incluso el 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 fármaco claro claro es que fíjate eh pues bueno que yo es que lo vuelvo a repetir una y otra vez que privilegio he tenido de 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 tener tanto conocimiento y tantos amigos vinculados al culturismo porque fíjate ahora mismo a nivel en la literatura científica existe una revolución en cuanto a lo robusto que es el conocimiento del vínculo de la resistencia a la insulina y el desequilibrio del metabolismo glucémico con patologías cardiovasculares neurovasculares neurodegenerativas cáncer eh hay eh patologías inflamatorias patologías eh vinculadas a los trastornos ansiosos depresivos y eh yo creo que tú fuiste un abanderado no un loco obsesivo de la búsqueda de la sensibilidad a la insulina en tiempos donde quizá aún se hacían esos volúmenes extremos donde nadie pensaba esto y tú ya eras un puto loco hablando así en plata de ir con la piel fina de ir sensible de hacer cargas descargas a día de hoy yo sé lo vital que para ti es importante al trabajar con uno de tus atletas que nunca suba el porcentaje de grasa que siempre estén sensibles que no tengan hiperglucemias ¿vale? y aquí fuiste un abanderado ya hace 20 años de algo que ahora la ciencia fíjate ahí no había revisiones no había aún estudios ¿vale? y tú ya lo intuías por un bien estético y deportivo pero fíjate ahora la literatura científica cuánto cuánto se está invirtiendo el propio CGM nuevos antidiabéticos tanta literatura científica y tantos estudios que van intentando mejorar el metabolismo glucémico para mejorar otro tipo de patologías y como tú en esa búsqueda del rigor de la fisiología fuiste un clarísimo abanderado en esa búsqueda de la insulina fíjate Tony ahora me ha recordado cuando has comentado lo de abanderado efectivamente fui en el año 2002-2003 cuando empecé a hablar incluso con Vitobest del ácido alfalipoico sacamos el ácido alfalipoico racémico era un suplemento que tenía que aún era bueno es un suplemento muy viejo pero bueno aún estaba un poco en el baúl de los recuerdos y fíjate fíjate que la buena información siempre siempre ha estado mira y te pongo un ejemplo y aquí tengo muchos testigos Jimmy fue uno en el año 2000 fíjate en el año 2000 yo hacía lo que era lo llamábamos limpieza endovenosa con glutatio ¿vale? ¿ya qué edad tenía? o sea 20 años claro 20 años efectivamente en el 2004 di el primer seminario de mi vida en el Blaster Gym de Madrid que esto Sergio Dufour lo sabe muy bien ahí fueron celebridades entre ellas Jimmy Atienza que recuerdo yo que tengo fotos cuando todo era muy jovencito fueron celebridades de todos sitios y recuerdo que una pregunta en el seminario fue que cómo cómo se podía limpiar ¿no? de alguna ha llamado vulgarmente ¿no? a un metabolismo después de un estrés sucesivo ¿no? entonces hablé de la limpieza endovenosa que entonces en ese caso era con glutatión L-carnitina vitamina C fue algo algo que no lo había no lo había oído nadie en España 2003 2004 y en el año 2000 ya había ido yo estudiando un poco el tema con la saturación de radicales libres me vino y yo mismo yo mismo me ponía las limpiezas endovenosas con palometas infantiles aquí en la mano ¿vale? pues fíjate la repercusión que tiene ahora que parece que se ha descubierto hace dos años sí 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 pues fíjate pero ¿qué te quiero decir con esto? que la buena información siempre ha estado ahí no es nueva ¿vale? simplemente hay que saber buscar nueva información y saber estar unido a grandes profesionales en este caso de la salud o bueno o en general ¿no? entonces cuando me ha dicho lo he abanderado me ha recordado me ha recordado eso y con la sensibilidad a la insulina pues efectivamente yo he sido un loco 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 total de la sensibilidad y a día de hoy pues lo sigo siendo es más yo sigo manteniendo un 4 un 5% de grasa corporal en todo el cuerpo soy una persona ¿todo el año? todo el año todo el año todo el año pero sí me gusta me gusta jugar con los alimentos con los distintos tipos de cocinado y averiguar y aparte yo bueno cuando me pongo el FGM prácticamente yo soy carbofóbico es decir aunque siga aunque constantemente estoy estoy variando porque estoy investigando si es verdad que mi metabolismo requiere mucho hidrato de carbono pero incluso haciendo comidas de 100 gramos de hidrato neto 150 neto la glucosa no me llega a 120 o sea prácticamente bueno tú puedes tener acceso a mi a mi prueba y lo voy a no subes de 120 no subo de 120 ahora si es verdad mira hoy por ejemplo hoy he ido precisamente a yo estoy ahora mismo en Estepona pasando las navidades y precisamente he ido a 20 kilómetros a Marbella porque hay un centro comercial que yo encuentro un tipo de arroz que por gracias al sensor he podido ver que mantiene la glucemia muy estable y es el arroz basmati integral ¿vale? arroz basmati integral ¿no? te crean unas glucemias bajísimas 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 menos que el arroz vaporizado y menos que el arroz largo integral ¿no? entonces fíjate quiero decir con esto que sigo siendo un loco sigo sigo experimentando con suplementación con todo y bueno aunque a veces me pase y cree esa hipersensibilidad de que una hora después de cada comida me dé una hipoglucemia reactiva o sea en la glucosa me baja menos de 60 pero eso son casos extremos y ya en ese caso lo controlo ¿no? pero yo he llegado a tener hipoglucemia reactiva una hora después de cada comida es decir llegar a 120 y caer a 50 a 40 y estabilizarse a 100 pero bueno también también queriendo ¿no? queriendo pronunciar una hipersensibilidad tomando metformina tomando berberina ¿no? tomando tomando Toma Margo que también hablaste en sus años correcto 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 efectivamente efectivamente sí 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 y mira hablando de esa homeostasis no vamos a no 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 vamos a hablar ahora tanto de la nutrición la farmacología sino de del ámbito psicológico ¿vale? porque yo creo que también claro ha cambiado mucho el paradigma ¿vale? porque en vuestra época como tú bien dices uno se convertía profesional y no tenía que ser relativamente famoso no ni ayudaba ni hacía falta ¿vale? ni existían los medios para ser famoso porque no había redes sociales no había Instagram no habían canales de YouTube ni habían divulgadores que hablaran de vosotros con lo que uno en cierto modo se podía creo que concentrar más en la preparación yo no sé yo no soy juez ¿vale? y no soy entonces no tengo la capacidad para valorar los cuerpos de los competidores pero sí que creo que esos años de 90 primeros de los 2000 dieron unos unos cuerpos ¿vale? que ahora mismo no se ven yo no sé hasta qué punto puede influir pues que Dorian Yates se pudiera meter un año entero ahí en su gimnasio y nadie le viera y que pues que Ronnie Coleman no tuviera que estar posteando ni Kevin Lebron ni nadie de todos estos tuvieran que estar pendientes pero ahora mismo parece que va de la mano y si ya es inestable hablando de la homeostasis se requiere también una homeostasis un equilibrio emocional psicológico un entorno familiar que construyas para tener la concentración suficiente para aguantar el sobreentrenamiento la química las noches que no se duerme la presión pero claro ahora parece que se requiere que uno tenga que ser mediático incluso aunque no le guste ser mediático yo creo que todo competidor ahora se ve abocado a abrir su canal a postear a ir de la mano con marcas que te obligan a hacer tonterías tiktoks historias quedar para entrenar con otro grabarnos etcétera y yo creo que eso aleja ¿vale? yo lo veo también en otros deportistas aleja del foco aleja de la abstracción que todo profesional que tiene un claro objetivo necesita en muchas ocasiones y yo creo que eso también puede influenciar en la última puesta a punto la última consecución o el recurrir a más dosis de química para conseguir lo que no he conseguido porque me ha faltado tiempo concentración o me han escrito mil haters ¿vale? y a Dorian James no lo veían durante un año porque estaba en su cueva pero hay gente que ahora no puede dormir porque tres la han insultado y yo creo que esa sobreexposición influye muchísimo muchísimo no, no totalmente y aparte esto se llama presión y de la presión es el resultado el estrés y el estrés repercute negativamente en todos los ámbitos y en todos los puntos de una preparación de un atleta este culturismo que has comentado es el culturismo que yo viví Tony y aparte has nombrado a Dorian James un inglés que se cerraba en su cueva en la sombra a prepararse e incluso daban diez mil dólares las semanas antes de un olimpia porque publicase una foto ¿vale? pero esa pero esa era esa era la esencia del culturismo ¿vale? te preparaba sin ninguna presión sin ninguna presión y a día de hoy tienes presión y tienes y tienes estrés prácticamente entonces a no ser que seas una persona que sepas llevarlo por ejemplo mira Jorge Jorge Taber bueno es un tío que maneja que maneja esto a la perfección es decir es capaz de llevar una preparación al 200% e indirectamente posteo lo que hago ¿vale? pero sin presión es decir es un tío que no tiene presión en ningún momento bueno la presión justa de una de una preparación ¿no? tenemos a gente allegada por ejemplo a Mauro ¿no? que ahora mismo está muy centrado y él mismo nos está reconociendo que está totalmente centrado y dejando un poco a un lado no quiere decir que deje su trabajo que deje las redes sociales pero está enfocado está enfocado en su preparación como profesional que es en su objetivo por lo tanto no puedes tener esa presión no puedes tenerla entonces esto en ese aspecto está cambiando y como tú bien dices ya es que tienes la obligación porque te tienes que la obligación de monetizar un poco y poder poder costearte todos los gastos que lleva una preparación y lo que hablábamos al principio peor en el culturista amateur mucho peor en el culturista amateur que requiere pues imagínate 200 250 euros por una competición una criatura que quiera competir como mínimo en 5 o 6 campeonatos pues imagínate imagínate el dinero que es entonces al final están están obligados a a eso y al final todo esto es un círculo vicioso que al final acaban las preparaciones vienen las las depresiones post competición las depresiones post competición ya es una mezcla de las insuficiencias suprarrenales por el exceso de estimulante por la mezcla de cedrina de clenbuterol y hablo de cantidades ojo que a verlo hay que a verlo hay pero que yo veo cantidades impresionantes es decir aquí aquí yo no me quito para refrescar receptor aquí meto sobre lo que hay para que hago efecto eso más el propio estrés de la preparación más el propio estrés de la presión de las redes sociales lleva a que un competidor termine de competir y entre en una depresión post competición que en algunos puntos es bastante bastante grave porque al final llamamos llamamos queremos llamar deporte a algo que no está llevando el camino de ser un deporte prácticamente a este punto vamos a conseguir que a los culturistas o al colectivo del fitness después de una preparación seria para competir lo encierren en un manicomio ¿vale? y todo tiene que ver todo tiene que ver Raúl esto de verdad o sea porque podemos hablar de efectos colaterales del culturismo inherentes al al tipo de dietas extremas que hay que llevar tanto en volumen como en definición que la propia carencia ya es nutricional ya revienta a mucha gente ¿vale? el propio entrenamiento que es lesivo los anabólicos que bueno pueden generar hepatotoxicidad nefrotoxicidad etc pero a mí una de las cosas que más me asusta y que veo en consulta son los estragos a nivel neuronal ¿vale? y esto cada vez se estudia más la neurotoxicidad esto está muy estudiado determinados fármacos no tanto la testosterona sino derivados ¿vale? o sea pues los orales la oxinetolona la tremolona la lotestin la neurotoxicidad incluso fíjate hoy hablábamos en la llamada que habíamos tenido ¿vale? de cómo se empiezan a ver culturistas y es que yo esto lo he visto y está descrito con demencias por esa neurotoxicidad porque el cerebro empieza a tener una neuroinflamación empiezan a tener a tener citoquinas ya también el propio efecto vascular que se empieza a tener aferosclerosis en las arterias cerebrales y ya además de neurotransmisores es que yo veo críos de 25 años lo que tú dices tras competir o cerca o sea empanados que dices no es posible o sea que se ha quedado tonto pero esto antes no era así además Tony la neurotoxicidad fíjate la gravedad igual que los problemas renales que son irreversibles cuando el nervio está teniendo un desgaste pues es irreversible no hay cuenta atrás entonces fíjate que es lógico y es obvio que hace falta más información sobre esto pero el problema es que a la mayoría de los atletas le venden que hacer una limpieza endovenosa o hacer una diálisis intestinal con carbón vegetal y ceolita es la solución y al final la solución es tener un equilibrio en lo que crea el problema es decir si a mí me han hecho una analítica y tengo los niveles de urea a 80 o 90 miligramos por decilitro bueno pues yo hago una diálisis intestinal me consumo 20 gramos de carbón vegetal con ceolita y bajo los niveles de urea pero si sigues comiendo 5 gramos de proteína por kilo de peso corporal pues vas a seguir teniendo los problemas si tienes un exceso de radicales libres de toxicidad en general y crees que así no tienes una limpieza endovenosa va a repercutir en que te solucione el problema no te va a solucionar el problema 48 horas por no decir 24 si constantemente estás con el consumo de fármacos desequilibrados con un con un mal equilibrio en la nutrición en la suplementación pues de nada vale no te pueden vender que haciendo una limpieza te has liberado de la toxicidad porque prácticamente nos estamos vamos incluyendo todos nos estamos intoxicando prácticamente en en todos los sentidos en farmacología en el entrenamiento en en todo prácticamente entonces la medicina la medicina está para para ayudar pero hay que atajar el problema el problema hay que atajarlo y hoy en día por desgracia no existe esa esa limpieza esa estrategia que diga bueno yo he estado 5 o 6 meses con un estrés tomando fármacos me he intoxicado lo sé pero yo me voy a hacer una limpieza endovenosa y me quedo como nuevo eso es lo que mucho claro vale y eso no existe eso te va te vas a sentir mejor durante 2 o 3 días y después vas a estar igual y después todo ese desgaste que has tenido eso ya no te lo quita nadie ni te lo quita ninguna limpieza endovenosa ni ninguna diálisis intestinal entonces hay que saber tener ese equilibrio sin llegar a ese radicalismo para llegar a conseguir el objetivo y al final la clave para conseguir ese objetivo oye que el objetivo de uno puede ser competir en Mister Olimpia ganar un Mister Olimpia o ganar el campeonato de España absoluto esa clave es el tiempo el tiempo hace falta más tiempo y a día de hoy la mayoría de las preparaciones en general están enfocadas a alcanzar el éxito en muy poco tiempo y ese es el problema y eso yo lo veo a día de hoy antiguamente nosotros los culturistas de más antaño conseguíamos el éxito más lentamente sin ninguna prisa con los pies en el suelo y a día de hoy pues eso pues no se lleva y vuelvo y puedo poner montones de ejemplos cuando llegó Milo Sarsen en el 2013 con la insulina cuando llegó con la insulina fue un boom es decir que atleta a la semana siguiente no empezó a utilizar insulina una época de todos pero con los animales claro 20 unidades antes 20 unidades después era una barbaridad barbaridad entonces son tendencias y al final al final lo que estamos consiguiendo es en el futuro pues ir radicalizando este deporte y que las nuevas generaciones pues vayan vayan cayendo como moscas también si es verdad Toni que aunque y esta es la verdad yo oye hablo sin que sin que nadie se sienta aludido pero hay pocas personas como tú Toni como médico como Rubén como Andreu que se dediquen a divulgar la verdad la verdad natural y fisiológica la mayoría divulgan barbaridades yo mismo me meto yo tengo un club privado o sea yo no divulgo en Instagram ni divulgo en Youtube el canal Youtube que tengo es de más músculos entonces obviamente yo también tengo que monetizar mi vida entonces lo tengo lo tengo privatizado ¿entiendes? pero es que hay pocas hay pocas divulgación realista y que verdaderamente verdaderamente ayude sí, sí no, no, no claro totalmente y claro el problema de todo esto claro o sea hablábamos de los beneficios que tienen las redes sociales y el beneficio que permite al competidor especialmente como tú bien dices profesional que puede vivir de esto puede ganarse bastante bien la vida a diferencia de hace 15-20 años y puede enfocarse relativamente bueno tiene el precio a pagar de que está totalmente supeditado a pues bueno a las opiniones pero claro es lo que tú has dicho o sea se entra en una dinámica yo creo que en vuestra época se os decía con 18-19 años chaval entrena 4-5 años yo me acuerdo que Jimmy me decía mira yo venía del fútbol americano yo no tenía dinero ni para salchichas y me dijeron que la leche tenía proteína y yo me bebía 5 litros de leche al día y crecí y me puse en 120 kilos naturales y luego ya con 25-20 no, 27 años creo que me dijo la primera vez que tocó algo de química y ganó el campeonato de España dice llevaba 10 años entrenando como un puto salvaje después de haberme ido a Estados Unidos y era algo que asumíais pero eran unos tiempos que permitían esa madurez ese entrenamiento esa conciencia esa lesión recuperarme sin prisas pero es que ahora mismo claro el chaval que empieza a competir aunque sea en su barrio ya tiene presión porque el chaval ya se está anunciando de mi preparación a 10 semanas del foco tú mismo ya te estás metiendo en una película donde la gente de tu barrio ya está esperando que la cagues para decirte en tu película mental piensas que eres Chris Bustet y que estás presentándote al Mr. Olympia Classic y que está todo el mundo mirándote no sé cuántos y el día que vas piensas que no puedes fallar que vas a fallar a los tuyos ¿qué ocurre? no le dejas trabajar a tu entrenador y el entrenador que viene y huele tu necesidad de que ganes te mete 5 veces más porque sabe que si te dice que necesito 2 años para trabajar contigo no te voy a contratar entonces es una dinámica en la que entramos ahora mismo en la que claro el entrenador se ve obligado a veces a presionar para meterle más química para que gane pero es que el chaval que entra ahora yo quiero ser como Pradels que es mi icono en un año y Pradels solo hay uno y él viene también de una trayectoria 8 años y como bueno es que verdaderamente los que llegan arriba es porque igual que Ángel Calderón que es que Ángel Calderón empezó yo lo conozco de aquí de Valencia y lo conocíamos todos como un chaval natural que su pre-entreno eran bombas de chocolate y ya te pegaba una vasodilatación y empezó a competir pues entró con Veitia a los 31 o 32 años o sea ese es el culturista el deportista de longevidad pero entonces hemos entrado en una dinámica entre las redes el crío que aprieta yo quiero verme así ya en cuestión de un año quiero competir porque es que me están viendo en mi red social lo he anunciado entonces como tú dices yo creo que esto va a tocar techo sí va a tocar techo y efectivamente mira hablando y ayer lo comentaba también en un directo con Mar hablando hemos nombrado a Ángel al final los genes los genes la genética que está ahí y al final un top 5 Olimpia es genético prácticamente tiene esa genética pero para los que no tenemos genética efectivamente el primer factor no es farmacológico sino es tiempo es tiempo simplemente tiempo y fíjate que has nombrado a un atleta con los pies en el suelo y muy muy conservador que es Jimmy Atienza yo he llegado a preparar Jimmy Atienza y Jimmy Atienza ha pesado en el escenario yo me pierdo con los pesos 120 130 kilos no sé cuánto ha llegado a pesar con lo que a día de hoy es un ciclo crucero ¿vale? pero claro pero Jimmy prácticamente es un atleta de larga distancia es decir me refiero a que es una persona que siempre se ha tomado el tiempo hay un gran trabajo detrás una gran dedicación y es lo que a día de hoy pues no se quiere mira a mí Tony me gusta mucho poner ejemplos prácticos siempre me ha gustado poner ejemplos prácticos reales siempre reales y el año pasado en verano aquí mismo en mi apartamento tuve un chico que se puso en contacto conmigo como todos ¿no? oye Raúl tengo un preparador pero no entiende de esto y tú sí bueno lo típico yo no soy médico pero bueno más o menos tengo afición y sé bueno ¿por qué tengo las tiroides en mi vida si yo no he tomado tanto? claro mi pregunta yo ya lo sé ¿cuánto has tomado? ¿cuánto has tomado? no, no tanto me lo puedes enseñar claro cuando yo veo lo que ha tomado digo mira chico pero es que esto no es normal es que llegar a 400 microgramos de T4 y a 200 de T3 es que claro para él que era tomar mucho claro Tony pero es que es la primera preparación que ves es la primera al ser la primera él pues cree que es lo normal y esto al final es una cadena es una cadena que a no ser que te venga alguien de atrás como Jimmy o yo Roberto o Duforest bueno nombro ellos porque somos los que tengo más cercanía ahora mismo ¿no? hay muchísimos preparadores en España o COS que te pueden inducir a tener ese éxito con el factor tiempo obviamente con entrenamiento nutrición farmacología pero de una forma razonable y longeva y yo creo e insisto en el que igual que tú Tony creo que esto va a tocar techo va a tocar va a tocar techo va a tocar techo mira hablando de peligros y demás un poco a mí lo que más miedo me da es luego realmente y yo sinceramente he tenido pacientes que han tocado que como consecuencia del culturismo han tenido enfermedades graves hipertensiones jodidas infartos miocardiopatías dilatadas cáncer de hígado por orales he tenido tres pacientes pero he tenido dos pacientes que han acabado en diálisis y han fallecido y ha sido por el uso de diuréticos vale por una preparación alargada en los dos casos de dos meses todos los días diurético alta dosis combinando vale en los riñones secos eso acabó luego en diálisis y esperando en lista de espera dos fallecidos o sea esto para mí es lo más peligroso no sé ahora mismo yo creo que años 90 fue fue el techo creo como se llamaba este hombre Momo Benadisa o como era este que si Momo Benadisa bueno yo era muy niño compitió en lo que era un campeonato como la Expo 92 en Sevilla prácticamente y tuvo bueno los más conocidos fue Nasser el Sombati en el que Milo Sarce bueno lo acompañó en la ambulancia hasta el hospital Nasser el Sombati fue igual que Benadisa fue el abuso de Aldactone de la espironactolona con simplemente una alimentación rica en brócoli perdón bueno si Nasser el Sombati fue en brócoli pero fue rico en potasio o sea un fruto seco brócoli fue en el caso de Nasser el Sombati según nos comentó Milos y simplemente fíjate el tomar espironactolona sin saber controlar la cantidad de potasio nutricional pues te puede llevar para otro barrio y ahora mismo tú ves que yo creo que cada vez se hace más diuresis osmótica o con menos cantidad de diurético yo creo que ya no se hacen los extremos de los 90 pero bueno tenemos el caso reciente también de Mauro que lo ha explicado en su canal que sin tomar diurético casi se va al otro barrio o sea que es que no es cualquier cosa la puesta a punto pero Toni todo lo que sea una sobrehidratación una hiponatremia una hiponatremia al final te puede llevar a la muerte o sea tú te bebes 12 litros de agua o 14 litros de agua oye que esto no es descabellado que esto sea que más se hace se hace o sea este año hemos visto preparaciones con 10 11 litros de agua claro te da una hiponatremia te quedas sin sodio te quedas sin potasio una edema una edema y es que claro es que prácticamente te mueres entonces yo no sé que al final que es peor o lo mismo porque son extremos son prácticamente extremos y no hay que llegar a los a los a los extremos mira yo pongo el ejemplo de bueno yo llevo a 5, 6, 7 competidores pocos competidores los que quiero llevar por hobby y por los que tengo el tiempo puedo dedicar el tiempo máximo a ellos Jorge por ejemplo es un tío profesional que si toma diurético que lo toma a cuartito lo toma dos días antes o tres días antes como máximo y ido pero eso de una semana antes al gastón y cantidades altas o sea con dos pastillas de al gastón y una pastilla de al gastacine o sea compite un competidor en un campeonato profesional lo que hay que regular y saber jugar con el agua y no estoy hablando de matarlo ni bebiendo ni dejando de beber porque tampoco creo que un atleta hoy deje de beber pero llevar un equilibrio en la sal que toma en los alimentos es decir y llevar un control homeostático en todo mira por aquí por aquí nos está hablando Mauro y mira con esto vamos a acabar mira hablando un poco de la toxicidad la química el abuso evidentemente un open yo creo que si llega arriba es por pues bueno no le va a quedar otra que pasar la franja de ahí te la estás jugando pero ¿crees que el classic está subiendo tanto mediáticamente quizá porque es más accesible y hay muchos que muchos competidores que están pues bueno viéndoselas venir y viendo la poca sostenibilidad en todo en el gasto económico comida lo que implica un open y viendo además que es que mediáticamente está subiendo ha ayudado mucho pues bueno es que es un físico más clásico ¿vale? más de los años 70 de Arnold de Sergio Oliva etcétera ¿vale? piensas que la trayectoria y los años los años pues a los que nos enfrentamos van a generar aún más auge y crecimiento del classic estoy totalmente convencido Tony totalmente convencido incluso a mis atletas siempre a no ser siempre que tengan la posibilidad de que estéticamente genéticamente la categoría se adapte a ello siempre los invito a cambiar de categoría primero bueno porque en lo personal aunque en lo personal puede haber muchas diferencias en lo personal me gusta ¿vale? me gusta esa calidad esa calidad extrema ¿no? que a día de hoy pueden mostrar cosa que en Open bueno si tú ves las espaldas de todos los Mister Olimpia desde el campeón Chopin hasta el último pues las espaldas están borrosas no están ultra duras no hay esa separación esa calidad extrema cosa que en categorías como el classic pues sí se puede se puede ver pero sin ninguna duda por eso mismo yo creo que que cada vez hay más alarma sobre sobre la salud y de los casos que se pueden reflejar en redes sociales y yo creo que cada vez se hacen más idóneas las categorías classic porque bueno classic o incluso el main physique también está por ahí porque al final tiene un límite de peso con la talla y llega un momento en el que tienen que buscar esa calidad esa separación muscular para crear esa ilusión encima del escenario pero dentro de su peso corporal entonces eso al final enfoca un trabajo en lo que es la nutrición y en el entrenamiento pero en la farmacología no estás obligado como en la categoría open que no hay no hay categoría de peso no hay exceso de peso no hay límite perdón en el que tienes que sumar sustancias encima de otra para alcanzar ese peso donde si no alcanzas ese peso o quieres ser competitivo obligatoriamente tienes que estar utilizando insulina o anabólico claro o simetolona es decir sustancias que te creen una sobrehidratación que al final el día del campeonato pues tengas el máximo peso encima del del escenario entonces yo creo que sin duda el culturismo el mes el la la categoría bikini sobre lo que es la categoría woman o woman physique yo creo que con el tiempo va a predominar pero en todos los sentidos ¿vale? no solo porque la opinión personal a alguien le guste más sino porque al final Tony somos humanos y la salud a no ser que estés loco la salud te preocupa y muchísimos atletas que están a un alto nivel no saben nada de esto de lo que estamos hablando ¿vale? claro que no lo saben que no lo saben cuando habrá muchos que dicen proteique hipogonaqué o sea no tienen ni idea entonces en ese aspecto la revés cuando se retiran hasta fíjate hablando de una leyenda como Dorian Yates él ha hablado en sus entrevistas de que ojalá hubiera conocido el TRT ¿qué me estás contando? lo más elemental que se comió tres años de depresión para salir ya una vez se retiró sin tocar nada y dice ojalá hubiera escuchado Kevin Lebron también le dio otra entrevista de él que lo pasaron zumbaos de la cabeza por no por no saber lo más básico reponte tu testosterona y establecete antes de pues imagínate 20 años enchufándote sin parar tu LHFSH hasta que lograron remontar un poco pues hablamos de los más grandes y no sabían algo tan elemental como eso bueno pero es que Dorian Dorian en uno de los pocos seminarios que dio en España le regalamos una caja de ese adenosil metionina inyectable y no sabía lo que era y dijo vale me lo voy a poner o sea no sabía lo que era prácticamente ¿no? pero entonces es eso Tony y además como siempre digo el el culturismo como quieras verlo como deporte o como o como no al final es un deporte extremo ¿no? en el que tiene su vida igual que el fútbol tiene su vida o sea no intentes alargarlo más más hablo de hablo de hablo de la carrera competitiva es decir el culturismo como tal como yo soy pesando ahora 82 kilos porque quiero pesar 82 kilos porque me encuentro bien y estoy en otra etapa pero sigo siendo culturista y sigo disfrutando del culturismo o sea pero la competición que es un es una pincelada es un punto dentro del culturismo tiene que tener principio y fin ¿vale? porque es es muy es muy 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 dañina bueno como queramos llamarlo es lleva el cuerpo al final a un extremo y yo siempre lo digo el y si analizas un poco la mayoría de competidores del del Mister Olimpia pocos incluyendo incluyendo Doria pocos se retiran porque digan aquí me retiro la mayoría todos con nombres y apellidos se han retirado porque se han roto se han roto claro se han roto externamente o internamente o sea roturas musculares problemas nerviosos problemas cardíacos mira me gustaría decir nombre y apellido de culturistas conocidos que mucha gente no sabe ni que está en diálisis no lo saben vale yo por respeto no lo voy a decir pero cuando yo he viajado a Estados Unidos y los he visto en el meeting por allá y los he visto digo coño pero este hombre está en diálisis con la con la arteria efectivamente me he quedado alucinado o sea al final es la llegas a un momento en el que llegas tú porque todo culturista competidor tiene su inicio tiene su crucero tiene su pico y tiene su caída antes de que llegue esa caída tienes que decir hasta aquí se ha acabado y seguir disfrutando de lo que verdaderamente es el culturismo el tu día a día el el seguir suplementándote con tu suplementación tu tu nutrición me parece muy bien como a todos los culturistas pesarnos la comida medir el agua que te bebes es decir lo que un culturista lleva en la sangre ¿vale? pero la etapa competitiva esa etapa de 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 estrés de presión todo deportista igual que un futbolista la tiene pues yo creo que debe tener un punto un punto final y muchos no la encuentran muchos no la encuentran porque han llegado han llegado a un a un punto en el que ya se convierte en en un problema ya se convierte en una en una en una obsesión en un trastorno y cuando se convierte en un trastorno no puedes salir de ella y tienes que aprender y disfrutar del culturismo sin o dejando en este caso la competición pero muchos están tienen un trastorno lo tienen tienen un trastorno llámese vigoresia o llámese bueno hay muchísimos trastornos pero muchos te lo ves prácticamente con demencia idos total y siguen entrenando totalmente y yo digo madre mía pero si están fatal si neuronalmente estás perdiendo los miembros los brazos gemelos bíceps dorsales pectoral entonces al final el culturismo yo creo es un deporte inteligente inteligente y hay que saber llevar una estadística de principio a fin si lo que quieres disfrutar de tu deporte y de tu vida ¿cuál ha sido para ti el culturista de referencia? mira háblame dos quizá el culturista que más te ha gustado a nivel estético y quién es el culturista que más te ha gustado por excelencia en cuanto a capacidad de ser profesional de trabajar su mente de saber de que tú hayas visto joder es que este tío ha sabido llevar su vida aunque luego a lo mejor no ha tenido los resultados que se habrían esperado cuéntame los dos los dos culturistas que en los dos ámbitos que es tu referente mira bueno te voy a dar una opinión pero claro de muchos años atrás cuando las redes sociales no estaban no existían a nivel estético el culturista que siempre más me ha gustado en la historia es Flesch Welles ¿no? a ver puedo nombrar un culturista italiano español americano pero en global Flesch Welles ¿no? en lo que a mí representa al culturismo en lo que es estética separación definición por lo que decía él quizá fue porque no le pillaron la época de las redes porque él ya era de máximo postureo o sea por lo que yo he leído que no fue un tío implicado en el entrenamiento que imagínate dónde habría llegado o sea si se hubiera un tío concienciado a lo Coleman entrenando con esa genética efectivamente efectivamente como se suele decir Dios le da pañuelo a quien no tiene mocos y en este caso Flesch Welles es uno de ellos y fíjate que el otro extremo me voy a Dorian Jace todo lo contrario todo lo contrario donde tiene una personalidad se ha se ha se ha se ha acercado a preguntarle algo él ha respondido de una forma de una forma seca ¿no? de una forma recuerdo una vez que le preguntamos por por la insulina en en la en la competición y él muy secamente en inglés claro dijo la he utilizado una vez en mi carrera deportiva y no la utilizo jamás ¿no? ¿es Dorian? sí Dorian Dorian cuando se asume que fue el dios del uso de la insulina no 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 Dorian y aparte si te lo encuentras por aquí le puedes hablar abiertamente Dorian utilizó la insulina durante un año no la controló el año que muta puede ser puede ser yo no lo recuerdo en este caso Sergio Dufor es muy bueno recordando pero Dorian la utilizó un año ese año fue el año que más grasa cogió también fue el año que más peso alcanzó e incluso hubo apuestas de que no llegaba ese Mister Olimpia llegó y a partir de ahí él mismo personalmente ya te digo en esta en esa en esa en esa pregunta que le hicimos personalmente y en privado dijo que no le gustaba nada que al final es una hipertrofia prácticamente sarcoplásmica agua no es una hipertrofia real funcional y es algo que no lo volvería a hacer y yo estoy seguro de que no lo volvió no lo volvió a hacer estoy seguro y ese sería tu máximo exponente de profesionalidad ¿no? y de de entrega al culturismo sí sí en todos los aspectos de los pocos que hemos podido conocer de Dorian de sus libros de los pocos seminarios que ha dado públicamente ¿no? una persona que le gustaba mantenerse en la sombra que no le gustaba ser mediático que le gustaba dar el factor sorpresa fíjate Tony qué bonito es eso eso es muy bonito dar ese factor sorpresa eso ya no existe mira yo en el 2008-2009 como amateur tuve mi pico de carrera deportiva donde destaque destaque como como atleta amateur ¿no? con una sequedad extremista y yo recuerdo que que yo salía a hacer cardio por la mañana y yo sabía cuáles eran mis grandes mis grandes oponentes en España eran pues prácticamente todos los atletas me recuerdo que a nivel de Open pues grandes amigos a día de hoy Alberto Machado en ese año David Pérez Tony Gutiérrez también competía Morales etcétera 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 y yo decía todos son grandes son conocidos son monstruos pero por qué yo no voy a dar la sorpresa que soy un don nadie ¿por qué no? y voy a trabajar más que nadie y voy a alcanzar esa piel ultra definida que sé que la puedo alcanzar más que ellos y así fue y yo disfruté de ese factor sorpresa en ese 2007-2008 igual que le pasó a Pocomula o sea una definición extremista un músculo una redondez ¿no? eso era lo bonito del culturismo a día de hoy vas a una competición y ya más o menos sabes cómo va a salir el competidor y lo peor lo peor sale peor de lo que lo ves en las redes sociales y eso al final claro te desencanta un poco te desencanta lo que es el culturismo a día de hoy entonces Dorian era de estas personas que cada día yo lo aprendí antes de irse al gimnasio meditaba meditaba en su despacio cerrado cerrado sin que nadie lo molestase nadie de su familia entonces esa dedicación esa concentración ¿no? de ese ingleso ahí rudo seco a mí siempre me ha gustado desde cuando el culturismo empezó a ser un poquito mediático yo creo que perdió esa esencia de prepararse en las sombras bueno pues una hora y media de conocimiento de de mucho placer ya os dije que quienes más íbamos a disfrutar éramos Raúl y yo que yo creo mira Raúl no sé si a ti te pasa mira fíjate a mí me pasa mira yo yo ya te digo yo soy médico pero ya sea por por soy de Valencia mis amigos desde pequeño hacían hacían culturismo me preguntaban y me he rodeado de este ambiente y me apasiona me enamora yo creo que hay una época en la vida donde pues uno asume yo me imagino que a ti también te pasa ya cuando te retiraste donde uno pues bueno intenta enfocarse en otras áreas intentas también encajar en la sociedad crecer profesionalmente instalarte y uno intenta como olvidarse de sus pasiones porque se dice a sí mismo no no que no tengo que no puedo ser un obsesivo no puedo ser así oye que hay que hay que tener tiempo para todo no sé cuántos y yo creo que por suerte la madurez cuando ya también un poco ya ya has hecho lo que tenías que hacer tanto tú como yo pues bueno creo que relativamente pues bueno ya estamos a gusto con nosotros mismos con lo que hemos generado nos volvemos a poder permitir mira que le den por culo al mundo estaría 24 horas hablando de mi pasión porque yo cuando me he juntado contigo me acuerdo del último seminario de Ibiza y estábamos con Omar digo que putos frikis salimos del seminario y estamos comiendo y durante 6 horas hablando de preparaciones como niños pequeños digo que bonito o sea el permitirse uno a sí mismo digo esa esencia de la vida de decir pues mira que le den por culo si me dicen que soy un friki bendito friki que soy no sé si a ti te pasa lo mismo sí sí me pasa me pasa y mira muchas veces cuando me preguntan bueno Raúl ¿por qué te retiraste? bueno pues me retiré obviamente ya estaba lesionado ya estaba partido llevaba un desgaste muy alto pero una de las cosas que me hice que me hizo retirarme es prácticamente porque me hice viejo lento y sabio me hizo sabio y con el tiempo me he ido haciendo sabio y he sabido por dónde redireccionar mi vida y mi deporte entonces prácticamente la sabiduría es algo que no que no ocupa que no ocupa lugar pero me pasa me pasa me pasa igual nos encanta y has dicho una hora y media yo creía que llevábamos 20 minutos estaríamos así hasta mañana así que pues pues nada Raúl muchísimas gracias por haber estado gracias a todos los que habéis estado lo dejo ahora mismo colgado en el muro y nada próximamente seguimos hablando Raúl un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos chao chao hasta luego hasta luego hasta luego un fuerte abrazo